Ja, ja, cumbia, alocatracho, hola vecino, chulo, ella es bonita pero hoy como maneja, estaciona ya su troca en la calle ya la deja, me llama con un beso me pide que se la meta, la camioneta, tarde por la noche y quiere que yo le meta, la camioneta, llega ya de compras y quiere que yo le meta, la camioneta, la camioneta, la camioneta, este cuento va así, me mudé para una casa y la vecina conocí, después de varios días, saludos por la mañana, hola vecinita que bonita yo la veo esta mañana, disculpe por favor no quiero malos entendidos, quería preguntarle si usted tiene marido y hablándole la neta, mujer como usted, vecinita, cuando quiera me lo pide, le meto su camioneta, y así comenzó esta linda historia con mi vecina, y aunque ella es quien la maneja, yo soy el que le mete, la camioneta